Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy 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 bien El día de hoy quise, creo quise porque no sé si se va a llamar el abecedario de la SMR Porque pues no encontré un objeto para cada letra, como pueden ver Entonces, no sé si le pondré el abecedario o le pondré simplemente sonidos para que puedan dormir Así que bueno, igual lo voy a hacer en el orden que anoté en el papelito Para que pues al final decida qué nombre le pongo al video Y bueno, dejando de lado eso, no olvides suscribirte, darle like y compartir mi canal Así me ayudarías mucho a que otras personas me conozcan Así que bueno, vamos a comenzar Lo primero que tengo en el papelito es agua Y aquí tengo el agua Y aquí tengo el agua Y aquí tengo el agua Bueno El siguiente sonido es bolsa de papel Que es aquí Y aquí tengo el agua 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 No, no, no. Bueno, el siguiente sonido es caja. Es una cajita donde venían unos labiales. Bueno, aún siguen en la caja. Como pueden ver, aquí están los labiales. Son tamaño mini. Son tamaño mini. Son tamaño mini. Porque lo vi en un canal de ASMR en inglés y me gustó bastante como sonaba. Son tamaño mini. Son tamaño mini. Son tamaño mini. Bueno, ahora sí. El siguiente sonido es enchinador de pestañas. Tengo este de aquí. Son tamaño mini. 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 listo voy a prender unos tres para que escuchen y el último el siguiente sonido es globo y miren tenía estos globo que son de estos mini de carnavales y por aquí empleo uno no sé qué tal se vaya a escuchar este sonido pero espero que les guste y 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 el siguiente sonido es con la K y no había un objeto como tal pero pensé en la queratina que es este que es un antifreeze y bueno decir con queratina y 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 también huele muy muy rico el siguiente sonido es labial y bueno justo aquí tengo mi cajoncito de labiales y vamos a elegir los que es este, este me gusta bastante que la vende en mi página de maquillaje y me gustó tanto acá hasta que me quedé con uno es muy lindo la verdad es del color me voy a aplicar un poquito para que vean y 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 el sonido es papel higiénico no sé si voy a sonar bien y 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 el siguiente sonido es rubor y tenía uno líquido pero se perdió justo ahora así que he traído este me encantan los rubores de este tono porque se ve así bien natural y 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 por aquí tengo esta guatillita de coca cola y 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